a día de hoy tener una web sin caché sin almacenaje básico de los archivos estáticos es inviable y bueno vamos a ver hoy cómo puedes utilizar la caché la super caché de side ground para tener una web súper rápida pues una herramienta gratis y que tienes disponible en tu cuenta de hosting nos ponemos qué bien qué fácil es todo con las cuentas en cualquier cuenta compartido tenemos caché y temas lo más que la mejor caché que es la caché de servidor para eso hay grano que tienes algo que llamar el súper caché bien eso lo tenemos en el mismo cepane siempre me gusta tirar del buscador tenemos aquí vale si buscas por caché enseguida fíjate que aparece aquí el súper cachas que llamó yo el súper caché y simplemente le ejecutas y ya puedes ver comprobar si están activas las cachés o qué tipo de caché tenemos fíjate que hay tres tipos de caché que lo determina una la caché estática que son todos los archivos css los kavascript las imágenes etcétera y ésta tiene que saber que se haga la tiene activa por defecto o sea cuando abres una cuenta en side ground da igual el compartido que sea tienes caché estática por defecto del nivel de servidor y mucho más rápida que la que puedes tener con ningún plugin luego ya en los planes superiores esto en el start up sobre las ideas esto todos los planes superiores tienes además dos tipos de caché adicionales una es la caché dinámica que ésta lo que hace es crear copia de todo tu contenido y esto más no solamente la almacena en disco que es una una caché lenta sino que la almacena en ram con lo cual es una caché que se sirve mucho más rápida y todo esto por obra y gracia del nivel 3 que es men caché que lo que hace es todo tipo de llamadas a base de datos que es lo que más con su menús en una web está en una web dinámica como por eso yo la lo que sea que todo lo que es todas las cargas de página surgen a raíz de peticiones a la base de datos lo que hace también almacenar en ram todas esas peticiones más comunes de manera que se cargue mucho más rápido por eso es muy común que la gente se sorprenda en los compartidos se hagan que vaya tan rápido la administración suele ser siempre por obra y gracia de men caché y otros niveles de men de caché los tienes aquí se activan desde aquí directamente y en algunos casos es bueno que instales un plugin hay un plugin que se llama el sg optimizer que no estarás como cualquier otro plugin para wordpress y una vez instalado te ofrecen tres funcionalidades el supercatcher en sí mismo vale para configurarlo desde aquí y también puedes configurar el stps e incluso el cambio de php en el caso del supercatcher lo que te ofrece es la activación y comprobación de la caché dinámica porque ya te digo que la estática está siempre activa por defecto y comprobar si tienes activa la men caché tono te digo no lo puedes activar aquí sin tenerlo activo en el cpanel vale cosa que aunque lo actives aquí esta vez el plugin si no tienes aquí en el cpanel activa por ejemplo men caché si obtienes en off no te funcionaría y esto consigue pues acelerar tu web al máximo y tener una solución rápida con un sistema de cms como wordpress y nada más así de sencillo todo desde el servidor y desde las cuentas compartidas en el post del blog donde se anunciará esto y verás el vídeo pues hay unos enlaces donde puede ver todas las características específicas de las caché etcétera etcétera y otro día más no no